BUENO AMIGOS, ESTAMOS DE REGRESO LISTOS PARA ESTE PRÓXIMO CASO DE HOY QUE VAMOS A RECIBIR CON LA CITA DEL FILÓSOFO INGLÉS FRANCIS BAKEN. DICE... UY, QUÉ ODIO LE TIENE AL VECINO. QUE PASEN LOS LITIGANTES. ESE ES MI DERECHO. ES MÍA Y ELLA ME LA TIENE QUE DEVOLVER. LO QUE YO ESTOY HACIENDO ES PARA PROTEGER A MI FAMILIA. ES QUE ACASO ÉL NO LO PUEDE ENTENDER. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS TARDES, DECTORA. SANTIAGO, ESTÁS DEMANDANDO A PATRICIA. DIME QUIÉN ES PATRICIA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y QUÉ PIDES PARA RESOLVER EL CASO. MIRE, DOCTORA, PATRICIA ES MI ESPOSA. NO ES MI ESPOSA NI MI NOVIA NI UNA ESPOSA DE DOS DÍAS. ES MI ESPOSA DE HACE 10 AÑOS. QUE NOS QUEREMOS, QUE TENEMOS UN HIJO, QUE NOS LLEVAMOS BIEN. PERO ESTAMOS TENIENDO MUCHOS PROBLEMAS PORQUE SUCEDE QUE NOSOTROS QUE LLEVAMOS AQUÍ A ESTE PAÍS CON UNA MANO ALANTE Y OTRA ATRÁS, QUE HEMOS LUCHADO JUNTOS, QUE LOGRAMOS AHORA DESPUÉS DE TANTOS AÑOS COMPRARNOS UNA CASITA Y ENTONCES AHORA QUE LLEGAMOS A ESE LUGAR, UN VECINDARIO MARAVILLOSO, DECTORA, PARECÍA UNA PELÍCULA ESTA AMERICANA, QUE LLEGA LA GENTE Y CON LA BANDEJITA Y TODOS MUNDOS... Y ENTONCES RESULTA SER QUE NOSOTROS TENEMOS UN NIÑO, COMO LE DIJE, Y NOSOTROS PENSÁBAMOS REGALARLE PARA EL CUMBLEAÑO DE NOSOTROS, DEL NIÑO, NOSOTROS PENSÁBAMOS REGALARLE UN MONOPATÍN DE ESOS QUE ANDAN POR AHÍ AHORA, QUE ESTÁN LOCOS TODOS CON ARRIBA EL MONOPATÍN, QUE LOS LLEGA PARA AQUÍ, LOS LLEGA PARA ALLÁ. QUE TIENEN MOTORCITOS Y TODO ESO. ESE MISMO, ESE MISMO. Y ENTONCES EL NIÑO NOS TENÍA LOCO CON ESO. Y DECIDIMOS BUSCAR UN LUGAR DONDE PUDIÉRAMOS CONSEGUIRLO A MEJOR PRECIO. EMPEZAMOS A BUSCAR POR INTERNET Y RESULTÓ QUE EN CHINA ERA DONDE LO PUDIMOS CONSEGUIR CON MEJOR PRECIO. EL ASUNTO ES QUE CUANDO YA DEBÍA ESTAR EN LA CASA, EL MONOPATÍN NO LLEGABA. Y NO LLEGABA, Y NO LLEGABA, Y NO LLEGABA. ME PUSO A RASTREARLO Y VI QUE YA LO HABÍAN ENVIADO. FUI AL CORREO Y EN EL CORREO NO DIJERON QUE HABÍAN PUESTO EL PAQUETE EN LA PUERTA DE LA CASA. NOSOTROS DIJIMOS, BUENO, ¿ALQUIÉN SE LO HABÍA LLEVADO? DIJIMOS POR PERDIBILO EL MONOPATÍN Y DECIDIMOS COMPAR OTRA COSA AL NIÑO, BUENO, DIJIMOS, LA PRÓXIMA VEZ, PODRICITO, BUENO, ¿QUÉ ÍBAMOS A HACER? NO PODÍAMOS A HACER OTRA COSA. AL CABO DE LOS DÍAS, EL VECINO DE AL LADO DE NOSOTROS TIENE UN NIÑO Y UNA NIÑA, TIENE DOS HIJOS. Y VIMOS AL NIÑO CON UN MONOPATÍN IGUALITO QUE NOSOTROS HAYAMOS PEDIDO. FUIMOS, LOS EXTRAÑÓ PORQUE FUIMOS, LE TOQUÉ, FUI YO. YO PERSONALMENTE LE TOQUÉ LA PUERTA PARA VER SI HABÍA HABIDO ALGÚN ERROR, ¿NO? Y, BAF, YO QUISIERA QUE USTED VIERA COMO SE PUSO EL ANIMALES. A QUERERME COMER, A QUERERSE FAJAR CONMILLO, QUE SU HIJO NO ERA NINGÚN LADRÓN. ¿CÓMO USTED CREE QUE YO LE VOY A DECIR QUE SU HIJO ES UN LADRÓN? PRIMERO QUE TODO, SI DE VERDAD EL MONOPATÍN Eres DE NOSOTROS, EL LADRÓN ES ÉN, NO EL NIÑO. NO, CLARO. YO NO SÉ CAPAZ DE DECIRLE QUE EL NIÑO ES UN LADRÓN, PERO ÉL TE DIVERSÓ LAS COSAS PARA TRATAR DE TENER LA RAZÓN. NO ME DEJÓ PASAR DEL UMBRAL DE LA CASA, ME FORMÓ TEMENDO ESCÁNDALOS. ME FUE PARA ARRÍA, ME ENPUJÓ, VENÍAN LOS VECINOS, ME DIJÓ QUE ME IBA A MATAR, ME ENSEÑÓ UN ARMAS QUE TENÍA AQUÍ, ME ENSEÑÓ UN ARMAS. YO, REALMENTE, PARA HABLARLE CLARO, ME . BUENO, COGÍ, ME FUI PARA CASA Y LE DÍA A PATRICIA, OYE, LE DÍAMOS A OLVIDARNOS DE MONOPATÍN ESE YA, Y YA SE OLVIDÓ Y SE ACABÓ. Y EL AÑO QUE VIENE ES OTRA COSA Y AL NIÑO SE LE HABLA CON ÉL. BUENO, PARA NOSOTROS FUE ASÍ, PERO ¿QUÉ SUCEDE? PARA EL VECINO NO FUE ASÍ. PARECE QUE ÉL SE QUEDÓ CON ESO, ¿ENTIENDE? Y CONTINUÓ. PASÓ CON UN PERRO QUE TIENE, QUE ES ESTE TAMAÑO, QUE YO NO SÉ SI ES ALEMÁN, CHINO O RUSO, PERO EL PERRO ES ASÍ. Y EL PERRO ME QUERÍA COMIR, Y ÉL, PAN, CON UN PULOBITO, COMO SI CON ÉL NO FUERA EL PERRO. Y ÉL CON LA PISTOLA AQUÍ, MIRA, HACÍ ASÍ, LEVANTADO. ¿Usted SABE? MIRRE, YO LE VOY A DICIENDO... PROVOCANDO, PROVOCANDO, PROVOCANDO. YO HE VIVIDO UN ESTADO DE NERVIO, YO VIVIDO UN ESTADO DE NERVIO PORQUE NO ME DA LA GANA QUE ESE TIPO ME TENGA A Í ASÍ. OK. NO ME DA LA GANA QUE ESE TIPO ME TENGA A Í ASÍ. ENTONCES, ¿QUÉ HICISTE? ¿QUÉ HICE? PUES ME COMPRÉ UNA PISTOLA. OK. ME COMPRÉ UNA PISTOLA YO TAMBIÉN PORQUE PERRO NO COME PERRO. Y ESTE TIPO DE PERSONA, PORQUE ESE TIPO ES UN COBARDE, PORQUE ESTE TIPO DE GENTE, SI TÚ LE COGES MÍO ES PEOR, DEL TORA. Y CUANDO ES EN AVERTOS SE ME METE UN TIRO Y QUIERLO... PERO ESA NO ERA LA SOLUCIÓN. OK, 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 ESPERATE, ESPERATE. COMPRASTE UNA PISTOLA. ¿QUÉ PASÓ? COMPRÉ UNA PISTOLA. AJÁ. Y EL ASUNTO ES QUE YO TENGO MI PISTOLA... MIRE, YO LE VOY A ENSEÑAR UN VIDEO QUE YO TENGO, PARA QUE USTED VEA QUE LO QUE YO ESTOY DICIENDO NO ES MENTIRA. POR FAVOR, YO SE LO OÍ A LA PRODUCIÓN. DÉJEME VER, SEÑOR DIRECTOR. INSENTADO, PUES. ESTE ES EL VECINO. ESO ES CONSTANTEMENTE. YO SOY CUBANO, DOCTORA. YO SOY CUBANO Y YO VIENE AQUÍ A LUCHA, PERO YO NO TENGO MIO A NADIE Y YO NO VOY A PROVOCAR UNA DESGRACIA. PERO LA DESGRACIA NO VA A SER DE ÉL PARA MÍ, VA A SER DE MÍ PARA ÉL. OK, PERO RELÁJATE, RELÁJATE. NO, 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 PERO ESPERATE UN MOMENTICO. VAMOS A CONTINUAR ESTO PORQUE HAY TEMAS INTERESANTES AQUÍ QUE PODEMOS DISCUTIR. PORQUE YO TODAVÍA NO SÉ NI POR QUÉ LA ESTÁS DEMANDANDO. LA ESTOY DEMANDANDO PORQUE ACÁ ME ENCONTRÓ LA PISTOLA. PORQUE YO LA TENÍA SIEMPRE GUARDADA. CUANDO ELLA SE ENTERÓ QUE YO HABÍA COMPRADO LA PISTOLA, EMPEZÓ A REGISTRAR Y A REGISTRAR, Y YO LA TENÍA BIEN ESCONDÍA, HASTA QUE VIVO CON LA FAMOSA PISTOLA. ME LA COGIÓ Y ELLA NO TIENE NI LICENCIA, PORQUE YO TENGO LICENCIA. ¿TÚ TIENES LICENCIA PARA APORTAR ALMA? SÍ, YO TENGO LICENCIA. ¿CON SEALT? ESCONDIDA. SEALT CUERPO. OK. ENTONCES, YO TENGO LA LICENCIA PARA APORTAR ALMA. YO PASÉ UN CURSO PARA APORTAR ALMA. YO SÉ CÓMO VIVAR EL ALMA, DONDE GUARDARLA Y CÓMO TENERLA. ELLA NO. ELLA NO. ENTONCES, ESTÁ CON SUS MIEDOS, CON SUS PREOCUPACIONES, QUE SI UNA DESGRACIAS, QUE SI ESTO, DOCTORA, Y ME COGIÓ EL ALMA. AHORA, ¿QUÉ COSA ES PEOR? PORQUE ELLA, ADEMÁS, ESTÁ INCURRIENDO EN UN DELITO. PORQUE SI NO TIENE PISTOLA, SI NO TIENE LICENCIA PARA TENER LA PISTOLA, SE PUEDE BUSCAR UN PROBLEMA TAMBIÉN, PERO ADEMÁS SE LE PUEDE ESCAPAR UN TIRO, PORQUE NO SABES MANIPULARLA. OK. Y TENEMOS MIEDO... AHÍ TÚ HAS VENIDO A EXIGIRLE A ELLA QUE TE DEVUELVA LA PISTOLA. QUE ME DEVUELVA LA PISTOLA, QUE ADEMÁS ES UNA SEGURIDAD PSICOLÓGICA. PORQUE ADEMÁS, LE VOY A DECIR ALGO. NOSOTROS TENEMOS, COMO LE DIJE, UN NIÑO DE NUEVE AÑOS. SUPER CURIOSO COMO TODOS LOS NIÑOS DE ESA EDA. UN DÍA ENCUENTA LA PISTOLA. ¿Y CUANTOS CASOS NOS HAN DADO? OK. VOY A HACER UN RECESO. TENGO DOS PREGUNTAS CUANDO REGRESÉ A LA VUELTA. PRIMERO QUIERO SABER ¿DÓNDE ESTÁ LA PISTOLA? OK. Y SEGUNDO QUIERO SABER SI CUANDO PASÓ LO DE LA PATINETA NO LLAMASTE A LA POLICÍA Y HICIERTE UNA INVESTIGACIÓN DE LA PATINETA PARECIDA QUE TENÍA EL VECINO AL LADO DE TU CASA. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. ¿DÓNDE ESTÁ LA PISTOLA? LA PISTOLA ESTÁ EN MI CARRA. ¡Ay, Dios mío, mira esa mujer con una... con el arma cargada, Dios mío! ¡CASO CERRADO! HACE 20 AÑOS YO CONOZCO A JORGE. ¿Estaba con ella? ¿Estaban casados? No, ellos no están casados. Ellos igual que yo, igual que yo. Ella tenía 20 años con él y yo tenía 19 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!